hola amigos de vandal como estáis soy saúl gonzález y hoy os voy a hablar de nuestro análisis de pro evolution software 2019 o más comúnmente conocido como pes 2019 este año ya os adelanto que nos encontramos con el mejor pez de la generación sin lugar a dudas y dentro del terreno del juego seguramente con el mejor simulador de fútbol que ha salido para playstation 4 y que sus one y que está por desgracia lastrado por unos modos offline que deben mejorar a todas luces eso sí antes de comenzar a hablaros del juego quiero aclarar los que durante el vídeo vais a ver cómo hay jugadores que están en equipos y no deberían estar y demás eso es porque la mayoría de los partidos que grabado por no decir todos los que aparecen en el vídeo están grabados tanto en la liga master como en my club por lo que hay fichajes y evidentemente hay alineaciones que no se corresponden a la realidad como se ha hecho hace unos segundos pes 2019 dentro del terreno de juego cuando sentimos el aroma del césped en nuestras narices y la sensación del balón cuando lo golpeamos con nuestros pies es un juego fantástico probablemente el mejor juego de fútbol de esta generación gracias a un tratamiento de la pelota exquisito del que os hablaremos más adelante y unas sensaciones mientras jugamos nuestras partidas que resultan lo más cercanas a lo que un simulador de fútbol nos puede ofrecer si lo comparamos con la vida real conami ha realizado un trabajo fantástico en los últimos años para ofrecernos en esta última entrega unas animaciones realmente fluidas con unos movimientos que en la mayoría de las ocasiones se muestran realmente naturales se ha mejorado también el comportamiento y las condiciones de los jugadores siendo más realista que en años anteriores aunque a konami aún le quedan algunos flecos por pulir ya que en ocasiones nos encontraremos con situaciones un tanto extrañas cuando una jugada se embarulla en la lucha por el esférico estas animaciones y la mejora de colisiones hacen que podamos elaborar acciones de juego realmente fluidas pudiendo enlazar jugadas con precisión tanto si somos aficionados a tocar y a mimar la pelota como si preferimos dar tres o cuatro pases precisos a la contra para marcar un rápido y ferozco el ritmo del juego del que tanto se habla en cada pez se ha disminuido con respecto al año pasado aunque si habéis jugado a la demo lo veréis un poco más rápido pero sin llegar a ser un corre caminos además otro apartado a destacar es la fatiga de nuestros jugadores que también se han modificado con respecto a la demo para no ser tan exagerada pero que hará que en alrededor del minuto 80 sea bastante recomendable cambiarlos quizás un poco antes además en las prórrogas y que veremos como los partidos se rompen ofreciéndonos muchísimas posibilidades de hacer contraataques y teniendo pasillos abiertos y un montón de huecos en la defensa lo que nos da una sensación bastante realista otro aspecto a destacar de 2019 como suele ser habitual año tras año es el del balón el de las físicas de la pelota en los últimos años habíamos visto como las físicas eran buenas pero quizás konami se había estancado un poco en este sentido pero en 2019 nos encontramos con una pelota que es simplemente brillante algo que hemos notado en cuanto jugamos nuestras primeras partidas con simulador fijándonos en sus relaciones ante los pases botes o diferentes tipos de disparo comprobando como sus relaciones son en la mayoría de los casos las que deberían ser incluso teniendo en cuenta la rotación exacta que debería tener el esférico en cada momento esta pelota tan realista hace que tengamos que ser muy precisos a la hora de pasar y disparar sobre todo si tenemos en cuenta que en pes 2019 se han eliminado de forma bastante agresiva las ayudas automáticas de los pases sobre todo en el nivel 3 obligándonos a tener más maña si queremos controlar bien hacia qué jugador queremos dirigir el balón los pases en profundidad seguirán siendo una gran herramienta sobre todo por arriba o utilizando el modo avanzado en cuanto a los tiros su fuerza de las sensaciones de la pelota cuando lo ejecutamos son muy buenas aunque este año nos volvemos a encontrar con que quizás los tiros con r2 o sea tiros de precisión por raso son demasiado efectivos vamos a pasar ahora a hablar del apartado gráfico de pes 2019 ya que muchos dicen que el juego casi no ha cambiado con respecto al año pasado algo que es directamente pues una afirmación lejana la realidad en cuanto jugamos el primer partido nos damos cuenta de una mejora sustancial en la iluminación de los estadios en las luces y en las sombras teniendo un comportamiento realista y muy bien calibrado que nos permite disfrutar de una gran experiencia sin molestarnos a nivel jugable tal y como ocurría en otras ocasiones con algunos estadios durante el día konami también ha trabajado en profundidad para ofrecernos un aspecto visual del césped mucho más cuidado y detallado que se aleja del aspecto de tapete de billar que tenía muchos campos en pesos 2018 algo que podréis comprobar de forma sencilla si cogéis el mando y disputéis un partido con la anterior entrega a la saga otro apartado en el que se han realizado ajustes es en la climatología presentándonos por primera vez la nieve después de mucho tiempo esta nieve es perceptible a nivel visual en su caída no esperéis terrenos de juego completamente blancos y también a nivel jugable notando como los jugadores se resbalan o como afecta a la física del balón hablando ya de pormenores técnicos podremos disfrutar el juego a 1080p y 60 frames en consolas como playstation 4 y xbox one mientras que en playstation 4 pro xbox one x y en pc podremos jugar a 4k a 60 fps y también podremos habilitar el famoso hdr también hemos mencionado el trabajo del juego a nivel de sonido encontrándonos con una banda sonora bastante amena compuesta por un buen puñado de canciones y en españa con los comentaristas habituales carlos martínez y julio maldonado maldini que poco o nada aportan ya a estas alturas tras hablaros de las bondades de pez 2019 en el terreno de juego toca hablaros ahora de algunos de los fallos que nos hemos encontrado entre los que destacan sobre todo el problema de las salidas de los porteros a los que se les podría caer la portería encima y seguirían debajo de los palos esperando a que lleguemos a su lado para abatirles con facilidad con un tiro controlado se trata de un error de bulto de la ia que detectamos sobre todo en los partidos offline y que nos obliga a utilizar los controles manuales para salir con éxito ante ocasiones del equipo del rival en el modo online debido a que los jugadores saben de esta carencia este fallo se percibe bastante menos otro fallo lo encontramos en algunas reacciones un tanto raras de los jugadores a la hora de recibir los pases por no hablar de lo injusta que es la ia en los modos leyenda imbatible haciendo que sea imposible de vencer no sólo porque despliegue un buen juego sino porque no comete un error ni siquiera un penalti que nos dé una oportunidad de abrir el marcador si no jugamos de forma perfecta más grave aunque estos pequeños errores durante las partidas de pez 2019 es la escasez de contenido en lo que a modos de juego fuera de línea se refiere nos encontramos con una liga máster que tiene algunos ajustes a nivel de negociaciones que añade la nueva internacional cap pero que por lo demás sigue prácticamente igual sin ofrecernos novedades que nos hagan volver a engancharnos a este modo también el modo ser una leyenda es exactamente igual que el año pasado por lo que el número de jugadores tiene pinta de que va a decaer una vez más además conami ha cometido otro error inexplicable que es el de eliminar de un plumazo la segunda división española y la segunda división de italia a pesar de no estar licenciadas alegando problemas de espacio en el tema de las licencias nos encontramos con un montón de ligas nuevas y con un montón de equipos licenciados que aparecen por primera vez en el juego aunque seguimos teniendo algunas ligas tan importantes como en la española sin licenciar por suerte en playstation 4 y xs1 los problemas de licencias los podemos arreglar con un option file del que os hablamos en otro vídeo que os dejamos en la descripción de este análisis la cosa mejora bastante cuando hablamos de los modos online sobre todo cuando hablamos del modo my club el epicentro de per 2019 que nos permitirá crear un equipo a nuestro gusto y que se ha modificado bastante para ser muy justo para permitirnos crear un equipo bastante competitivo en poco tiempo y sin necesidad de acceder a los micropagos del juego se han hecho algunos ajustes a nivel económico en el juego entre los que destacan poder fichar a jugadores duplicados y si tenemos otros jugadores iguales poder intercambiarlos por un jugador de la misma rareza a todo esto hay que sumarle las diferentes posibilidades de jugar tanto en línea como contra la yam y club pudiendo disputar diferentes torneos con recompensas especiales en en curso jugar partidos igualados para ganar aclamación un sistema que sustituye a las divisiones y clasificarnos en el ranking semanal de pez league que nos permitirá acceder a recompensas semanales además de my club a nivel online nos encontramos con los clásicos torneos en línea las divisiones las partidas cooperativas y pez league modos de juego a los que estamos más que acostumbrados en la sala lo mejor de todo tanto para estos modos como para my club es que nuestras partidas en línea durante estos primeros días han sido muy fluidas compartidos sin ralentizaciones y con un retardo en la relación de los jugadores a los comandos que realizamos con nuestro mando muy baja notaremos algo de este impulslag en acciones de precisión como el amago de tiro o los tiros rasos si utilizamos el control avanzado pero en líneas generales no nos encontraremos con demasiados problemas durante los partidos pez 2019 es un juego de fútbol que en lo que a los partidos se refiere es el mejor simulador que ha caído en nuestras manos durante la presente generación por desgracia konami lastra su gran experiencia dentro del campo con la escasez de novedades fuera de él tenemos una liga máster que apenas añade nada nuevo y un modo ser leyenda que no tiene novedades y que es directamente soporífero en el otro lado de la balanza en este sentido nos encontramos con my club la gran esperanza de la saga un modo fue muy divertido que al menos durante los primeros días parece que va a ser muy justo con los jugadores y que promete darnos las cientos de horas de diversión que no encontraremos en el offline y si seguidores de pesos y estáis buscando un juego de fútbol online con una gran experiencia de juego que pueda cumplir vuestras expectativas pez 2019 tiene pinta este año de que puede llevarse el eterno duelo de los simuladores de fútbol algún problema más podréis tener si enfocáis más vuestro juego a las partidas en conexión ya que la liga máster es en leyenda como hemos dicho son modos casi calcados al año pasado una pena porque como decimos lastran un poco empañan un poco un producto que de no ser este lastre sería a todas luces un juego de fútbol en su conjunto sobresaliente muchas gracias por ver este vídeo queridos amigos de vandal comentadme lo que os ha parecido pez 2019 en los comentarios del vídeo valga la redundancia si os ha gustado darle a like suscribiros y activar la campanita para estar atentos a todas las novedades del canal muchas gracias por vernos un saludo chao chao no 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 ¡Suscríbete al canal!